El propio Comité Directivo Estatal contratará para efectos de la encuesta de salida porque es muy importante para nosotros para tener nosotros una reacción muy sólida al momento de salir a dar cualquier rueda de prensa porque ustedes saben que luego se suelen equivocar los candidatos cuando les levantan la mano y cuando no hay la certeza. Nosotros pretendemos hacerlo, claro que no es el Comité Municipal del PRI de Fresnillo aunque el acopio mayor de los votos se da en Fresnillo. En términos, nada más para que ustedes identifiquen o vean el porcentaje de votos que requerimos de los votos con los que nosotros pretendemos ganar, de los votos que tenemos activos de nuestros militantes solamente en Fresnillo debemos tener al menos 35 mil comparados con 4 mil de Calera, con 2 mil 500 de Miguel Lausa, con 2 mil 500 de Chalchiguites, perdón, con 2 mil de Chalchiguites, con 1 mil 500 de Jiménez del Teul, con 8 mil 600 que tenemos como meta en Sombrerete, con otros 4 mil que tenemos en Sainalto. Entonces, con eso seguramente lograremos una promoción de votos activos de los que pretendemos juntar de más de 50 mil votos para esta elección.